No me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que vi no era cierto Vergüenza de destener, si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar, eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la voy, no vales la pena Oh no!